Perteneces a un linaje que viene con los migrantes, que viene con estas personas que llegaron en la colonia y eran tres sultanes. Sí. Ahora, ese es por parte de tu mamá y por parte de tu papá, bueno, sacerdotes y santeros. Una unión muy especial, la que desde muy chica empiezas con esto. Me imagino que ya sentías desde antes por esta herencia, pero a partir de los 12 años, hasta hoy que tienes 22, que estás muy muy chica, te has dedicado a ser wicca. Tienes por ahí la religión wicana que, bueno, pues te permite, no sé, experimentar en diversas artes como el tarot, como la evidencia, como realizar trabajos, todo esto. Pero tienes bien marcados tus preceptos. Bienvenida Citlaly Venegas y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por invitarme. Yo estoy muy bien, de hecho. Cuando entré sentí algunas energías, pero de ahí en fuera estoy tranquila. Tenemos algunas cosas aquí que son de panteones y todo eso, pero no, no, no hay algo tan fuerte en esta habitación, pero qué bueno que la sentiste. Ahora, bueno, las wiccas son hasta cierto punto brujas que si bien no pertenecen al linaje antiguo de miles de años, no son milenarias. Bueno, pues si tienen ya sus cientos de años trabajando. ¿Cómo te decides tú? ¿O fue por necesidad? ¿O no fue por elección? ¿Se te fue implantado? ¿Por qué eres una wicca? Bueno, yo tuve tanta, o sea, desde los cinco años, o sea, inician los cinco años, cuatro o cinco años, que yo empiezo a ver cosas, a sentir cosas. Yo, la verdad, no sabía ni qué era, ni qué se suponía que era. Literalmente, la primera vez que vi un muerto así en mi vida fue en la casa de mis abuelos. Ok. Allí en el Estado de México, donde están actualmente mis abuelos maternos. Pero fue tan extraño porque yo lo sentí real. Hasta me cargó, me abrazó y años después me enteró que era mi bisabuelo. Ok, ok. O sea, yo vi esas cosas, también veía cosas en la escuela, veía imágenes. Y realmente lo que dicen, los niños son más sensibles a ver estas cosas, las perciben prácticamente así como si nada, prácticamente la ven hacia algo real, así de, ah, es un muñeco, pues puedo jugar con esta cosa. Pero realmente no están jugando con nada en la persona adulta. Ya ni lo llega a ver, a menos que sea un ente muy, muy fuerte. Pero realmente, yo empecé a ver estas cosas y no sé si alguna vez viste la película de Jóvenes Brujas. Sí, claro. Una parte porque me da miedo las películas de terror, aunque no lo creas. No es de terror realmente, pero esa película, como que yo me quedé así de, es que yo siento algo parecido. Siento como si fuera a decir algo y fuera a pasar. Esa película es muy emblemática porque Hollywood y todas estas empresas, Lion, Gates y todo, empezaron a cambiar la imagen de la bruja antigua por la bruja joven, la bruja moderna, la bruja que está a la moda, ¿no? Ajá. Tengo amigos que me dicen, yo estoy estudiando doctor, estoy estudiando medicina y me dedico a la brujería, me dedico. Entonces, ¿es una nueva generación de brujas, de brujos? Podría decirse que sí, pero también tal vez por el hecho de que muchos no están vistos bien en la sociedad o entre algunas sociedades, por así decirlo. Por ejemplo, en mi familia no está bien visto. ¿Católicos? Sí. Sí, 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 es tremendo. Además, no poder, literalmente voy a la casa de mi abuela y me siento monja. ¿Y ella sabe? No. No, ya. Prefiero que mi abuelita no sepa ahí. Que no vea. Hay que ser monjas, please, porque si no. Ok, ok. Va a pensar que estoy haciendo algo malo. De por sí tuvimos que bendecir la casa donde vivimos, porque la energía era a tal grado que yo hasta me sentía mal. Ok. Mi mamá se ponía mal, veía cosas. A pesar de que tanto los cristianos como católicos no le llaman así como el arte de, ah, la evidencia, ah, medium. No, dicen que son dones, dones otorgados por Dios. Así te lo plantean ellos. Entonces, este, a mi mamá dicen, es que, mi mamá dice, es que tu don, mi don, este, me hizo ver estas cosas, me hizo sentir esto. Entonces, yo me puse mal. Entonces, de lo mal que nos sentíamos mi mamá y yo, mi abuelita dijo, ¿sabes qué? Llama al padre. Bendecimos la casa, pusimos las cosas así en orden y se calmaron las energías por un tiempo hasta que volvieron y ahora me están molestando. ¿Qué te hacen? Ah, me molesta, bueno, el primero, eh, prácticamente no me puedo dormir en la sala porque está arrinconado en una esquina y me zapea, me pega, me molesta, me jala el cabello. Ok. Pero es como un niño chiquito. ¿No lo has visto bien o sí? No, se esconde, prefiere esconderse. Ok. Él prefiere no salir porque es como si le tuviera miedo a los otros dos. El otro es un señor, así alto, pareciera que murió como en los 70s, 80s, más o menos. Tiene su camisa blanca, su traje, su pantalón negro, pero no sale de la cocina. Creo que siempre tiene hambre porque no quiere hablar ni conversar ni nada, solamente quiere estar ahí en la estufa comiendo. Y la niña, todas las noches, sin excepción. Por eso no me gusta dejar nada en la sala. Cuando voy subiendo, está ahí, en el cuarto de mis papás, rasguñando, pegando. Y si no es ahí, está en el cuarto de mi hermano, pegando en la puerta. Porque algo le sucedió a esa niña, pero esa niña está tan a la negativa que no quiere hablar, no quiere conversar, solamente está buscando quien la ayude en ese momento. He tenido experiencias tan paranormales desde que soy joven que yo no las entendía. No las entendía al grado de que decía, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué veo estas cosas? ¿Por qué hablo con cosas que la gente no ve? Entonces, pues, decidí introducirme y leer, investigar, informarme, tratar de comprender qué era yo, qué sentía o por qué yo veía estas cosas, qué es lo que yo podía hacer. O si, cuando vi jóvenes brujas me quedé, ¿tengo algún poder? Si es que yo puedo percibir el mundo diferente a otros. ¿Tú ves cosas que los demás no ven? Sí, en muchas ocasiones. Más que nada cuando, pues, como aquí o como en mi casa. Es más, ahorita lo estoy sintiendo. No les gusta que hable de ellos, lo estoy sintiendo. No sé si alguno me acompaña o lo estoy sintiendo aquí. Porque se sienten todo esto. Lo siento rígido. ¿Y hay gente que no siente lo mismo y no te sientes, te sientes inadaptada en algún momento? Claro. A veces, pero más que nada ellos sienten temor. Sienten temor a que me dicen, ay, es que no vaya a ser que por ti me vayan a seguir. Le digo, no, no hay problema. Le digo, o sea, es una cosa, es un ente, no es como que... Un demonio. Ajá. Le digo, no es un demonio, no es algo que te vaya a hacer daño. Le dije, a veces son espíritus que quedan atrapados, que siguen repitiendo las mismas cosas una y otra vez porque no saben cómo salir de ahí. Sí. Estas experiencias vienen desde los cinco años. Sí. Después, cuando, porque ya lo investigaste, estuvimos en una precharla donde me dijiste, ¿sabes qué? Yo pertenezco por parte de mi mamá al apellido Mon... Monjarás. 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 Es un apellido sultán. Es un apellido del Medio Oriente en donde, bueno, tres hermanos llegan a este puerto de Veracruz, no se instalan allí, es momentáneo, después de allí se van a Guanajuato. Y todas las personas que se apellidan Monjarás pertenecen al linaje de esos tres hermanos. Resulta que esos tres hermanos eran sultanes. Sabemos lo que significa. Hay muchos médiums, muchas adivinadoras, muchísimos magos pertenecientes a los sultanes. Entonces, ¿cuándo es cuando a ti se te informa? Oye, tus tataratíos, tus tatarabuelos, no sé, eran sultanes. Y también cuando se te informa, si en ese momento te entra la duda y a ver, ahora tu papá por parte de ti y descubres que la santería y el sacerdocio está muy metido en tu sangre. Como por los 14, 15 años, yo conocía a mi tío. Mi tío es quiropráctico. También siente cosas, pero las ignora, el típico. Pero él me fue explicando cómo inició el linaje, desde dónde vino, toda la información, porque él dijo, mi apellido es muy raro. Y muchos le hacen burla porque a veces no lo pronuncian bien. Y se dedicó a investigar. Se dedicó a investigar hasta el grado desde dónde venimos y cómo llegamos. Incluso me dijo, muchos de ellos lo que han hecho es que, decía, consultaban con sacerdotes, pero ellos también podían ver cosas del futuro. Así me lo comentó. Es muy interesante la historia, la verdad. Aunque le costaba abrirse conmigo, más que nada porque yo soy mujer. Pero sí, llegó al grado de que, sí, me comentó, dijo, nosotros descendemos. ¿Hay machismo? Perdón. Sí. ¿Hay mucho machismo en tu familia? Sí, más que nada, los monjaras en sí son machistas, pero en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Este, la mujer tenemos que cuidarla al grado de que no se debe de enterar de ciertas cosas. Ok, ok. Entonces, este, él procuraba no decirme nada porque, pues, creyó que mi hermano era el todopoderoso, el que podía hacer todo. Un gran sobrino. Ok. ¿Es primogénito? Ajá. Ah, aparte. Sí, aparte de eso. Un gran error. Mi hermano salió, digamos que es el muñeco defectuoso. Y luego ya salió yo. Pero sí, este, ya después de un tiempo mi tío me explicó, me dijo las cosas, me comentó, me contó toda la historia. Y realmente es algo que me impacta porque yo no sabía la historia, ni siquiera el origen del apellido. Solamente pensé que era como el típico de, juntaban tal y tal cosa y terminaban poniendo ese apellido ahí por la época colonial. No, resulta que viene desde mucho antes, estos ancestros, este, veían cosas, sentían cosas. ¿Qué viene del monte? Del monte de Jaras. De Jaras. O de Jaras, ¿no? Ajá. O Jaras, así se pronunciaría. Jaras, ajá. Y lo junten y es Monjaras. Sí. Monte Jaras, Monjaras. Sí, lo juntaron, fueron a Europa y de Europa, bueno, sí, vinieron aquí a Veracruz. Ok. No se quedaron, se asentaron allá en Guanajuato y literalmente de ahí se fueron yendo a diferentes estados, pero todos vienen de los tres hermanos y el mismo linaje. ¿Ese linaje tiene que ver o de ese linaje tiene que ver tus dones heredados? Principalmente de la evidencia y la comunicación con otros entes, sí. ¿Tu mamá es? Mi mamá es, es este, vidente y medium. Ok. De hecho, todos allá en la casa lo son, porque siempre le dicen a mi tío, ay, tú tienes palabra de profeta. Cosa que dice mi tío, cosa que pasa literalmente. Él dijo, este, le dijo a uno de sus amigos, ah, ya para la otra te vas a morir tú, ay, por mayo. Era como septiembre. Pasa el tiempo y le hablan en mayo y le dice, es que eres un desgraciado, ¿por qué le deseaste la muerte? Que no sé qué. No inventes. Se murió su compañero. Esta descendencia que tienes fue la que te otorgó, me imagino, estos dones y todo. ¿Por qué? Bueno, pues como comentas, toda tu familia es o tiene estas capacidades. Ahora, ¿cómo lo has manejado tú? Porque hay mucha gente y lo he notado que cuando se presenta una mujer joven o un hombre joven y dice, yo soy brujo, hay problema. Siempre en la historia de la humanidad, bueno, pues los brujos y las brujas es una viejita, es un viejito que está ahí con su caldero, que está ahí con su ritual, haciendo pócimas y todo, bla, bla, bla. Pero realmente hoy en día se ha visto que a lo largo de la historia, si nos podemos saber un poquito, nos vamos a hemerotecas o nos vamos a librerías o nos vamos al propio Google en las partes verídicas, que la brujería se empieza desde muy temprano. Algunas se les llaman doncellas. En la Wicca, pues no sé si como tal les llamen también doncellas o no tengan ese término, pero sí sé bien que entre los 11 y 12 años es cuando se empiezan a formar más fuertes. Algunas desde los cinco y no debería de ser tan tachado porque realmente empiezan desde jóvenes nada más que ahora ya se dan a notar. Y ahora tú me dices soy bruja, pero antes y menos en el tiempo de la Santa Inquisición, desde 1180 y tantos hasta. Prácticamente si hubiera sido antes era de tienes que callarte lo que estás haciendo, lo que estás viendo. Sí, claro, porque literalmente, bueno, como en mi familia no está bien visto. Claro, no. Es del grado de que prácticamente hasta mi mamá ya me dice hereje. Ok. Ajá. Pero ella es medio mi... Ajá, esa es la... Evidentito. Ajá, es una... ¿Cómo se dice? Incongruencia de parte de mi mamá. Ajá. Pero ella prácticamente, igual que hay todos en la casa, tu casa si quieres. Gracias. Este, ahí son de, ¿sabes qué? Esto no se hace. Ajá. ¿Por qué? Porque no es parte de la religión, no es parte de nosotros. Y yo me quedo así de, es que nosotros somos diferentes. Nosotros percibimos cosas. Nosotros vemos todo y deberíamos aceptarnos realmente por lo que somos, por lo que sentimos. Y no solamente por una... Bueno, por un libro que nos está obligando a, en cierto modo, a veces, mi abuelita, a fuerza a tener esa simple creencia, sin saber que nosotros podemos ver más allá en algunas cosas. Ahora, ¿la herejía también es la evidencia? ¿Es herejía? No, no. La verdad, yo no, yo no creo que lo sea. Es que... No, no, no. Tu mamá te dice que eres hereje. Ajá, pero cree. Pero la evidencia es herejía, ¿eh? Sí, pero, o sea, no, no lo considero así, pero mi mamá lo dice por el simple y sencillo hecho de que no me gusta estar en la iglesia. Ah, ok. Sí, o sea, o sea, ahí son de... ¿Te molesta nada más? No, es que me ingento. Me ingento tanta... Sentir tantas energías, tantas cosas de las personas así. Ajá. No, no me siento conforme, porque puede ser que la persona diga, yo soy 100% religioso y vengo a esto y realmente esté haciendo otra cosa. Ok. Tú, tu familia es de ir los domingos a misa y escucharla, tu abuelita, persinarse y todo. Bueno, eso está bien, mira, eso fue inculcado, nos fue inculcado porque fue una religión que nos impusieron, no fue una religión que buscara el americano promedio, el mexicano. Hablemos de México, nada más. Fue impuesta. Y funcionó muy bien, realmente funcionó muy bien. Yo no la critico al grado de que esté mal. Está mal lo que sus dirigentes realizan, pero la religión está bien. La iglesia es lo que está mal. La iglesia es la gente. Mi iglesia. Por eso es mi iglesia. Mi iglesia es la gente que llega a un templo. Pero la religión está bien porque venimos de rituales, de sacrificios, venimos de muchas cosas fuertes, en los cuales terminaron con esta imposición que nos trajeron los españoles en la colonia y si hubo normatividad, si hubo un control, porque de hecho para eso fue para controlarnos. Y si hubo un control, yo creo que fuéramos muy anarquistas o hubiera, ya nos hubiéramos hasta exterminado. Pero bueno, de algo ha servido. Pero de ahí en fuera a que si tú no perteneces es lo que no me gusta a mí. Si tú no perteneces eres hereje, como lo hacían en la Santa Inquisición. Yo ponía mi firma en la Santa Inquisición. Ah, mira, aquí parece que está una cruz invertida. Mátalo. Quémalo. Quítale la cabeza. O sea, era una herejía completa. Perfecta. Entonces, bueno, la idea de que te digan a ti eso está padre porque también tú ahí refuerzas, ¿no? Dices, espérame, por la razón que yo quiera, yo sigo mis convicciones. Si no, ya hubieras hecho caso a tu familia. Exactamente. ¿Te ha costado trabajo? Sí. Sí, un poco. Pero gracias a una profesora que tú, bueno, que he tenido hasta la actualidad, he dado un enfoque diferente a mi mamá. Tal vez no al grado de convencer a las demás personas de mi familia, pero sí al grado de que, bueno, por lo menos mi mamá ya está comprendiendo más. Ya está entendiendo realmente lo que yo soy. ¿Haces pactos demoníacos? No. Para nada. Prefiero no hacer ese tipo de pactos. Generalmente, la gente lo hace por poder, por egoísmo, porque busca más allá, porque quiere algo más, quiere más. Es lo que dicen. El humano nunca se siente satisfecho y sigue buscando más y más y más y más. Hasta el grado de que dice, ya no tienes más. ¿Por qué sigues buscando? Y es lo que muchos llegan a hacer y yo me quedo así de, no tienes por qué. Y a veces tienes que, no es gratis realmente. Tienes que dar algo a cambio de algo. Alguien a cambio de algo. Tienes que dar tu alma, nada más. También, a veces, bueno, no es necesariamente tu alma, también otras almas, dependiendo. Otras almas. Dependiendo el grado de lo que hayas pedido. ¿Haces trabajos negros? Solo una vez, pero prefiero no hacerlos. Es una energía a tal grado que es, o sea, sí la puedes soportar, lo puedes hacer, pero se siente tan cargado que no quieres volverlo a hacerte. Se siente una sensación horrible aquí cuando no quieres dedicarte a esas cosas porque realmente es algo que dices, es horrible. ¿Se puede saber qué hiciste? Es que una chica, perdón si estás viendo esto, me pidió ayudarle con una persona. ¿Con un hombre? No. ¿Con una mujer? No. Era con base, ella quería dañar a esta persona. Oh, ya, ya, ya. Bueno, no digamos quién. ¿Cómo lo quería dañar? ¿Cómo la quería dañar? No sé. Quería quitarle, porque prácticamente yo no había entendido muy bien la historia que ella me había contado, pero según ella le había hecho daño al grado de que le había supuestamente quitado las cosas, ¿no? Todo, bueno, su vida, la persona con la que estaba, cosas así. Y yo me quedé así de, mira, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo hacer algo? Digo, pero no lo vuelvo a hacer. Es una energía muy pesada. Y era un pretexto más que nada, o sea, según una pillamada y todo eso. Obviamente me pagó, pero era una energía muy fuerte. La persona sí salió lastimada, pero esto... ¿Enfermedad? ¿Un accidente? Un accidente que la persona quedó en coma. ¿Ya regresó? ¿Todavía no? No, por eso también siento horrible. Siento horrible, no lo quiero volver a hacer realmente. ¿Por qué? Porque está, o sea, tal vez la vida de ella estaba en peligro, tal vez la vida de ella se vio muy afectada, porque esto que se hizo realmente fue para protegerla, para ayudarla, y para que esta persona saliera afectada y se le regresara lo que le hizo. ¿Trabajaste con algún animal? No, nunca hago eso. Realmente es algo horrible. Incluso ahí por mi casa, más que nada, puedo llegar a encontrar ese tipo de rituales. Yo no los hago, prefiero no hacerlos. Hay un lugar, hay por, no sé si llegues a conocer, la iglesia de San Andrés. Ahí en la calle 15 Letras, creo que así se llama. Ahí vive una señora y un señor que hacen este tipo de trabajos. Se van a diferentes lugares, así. Y pues utilizan animales para cumplimentar sus rituales. Claro. Y es horrible. Realmente no es de que los puedas tocar, ¿no? Es bueno, absorbes una energía o te puede pasar algo realmente. Sí llega a pasar. Pero, pues verás, ahí estábamos tranquilamente paseando y vemos una gallina muerta, llena con sangre, en una bolsa, con el cuello así totalmente roto. Claro, sí. Y fue algo que me impactó y que me asqueó y dije, yo practico cosas, pero no me gustaría hacerle daño a otro animal, a otra persona en este sentido. Porque se siente una energía horrible, muy pesada, y a veces llegan a cargar con eso. Y si no lo hacen bien, se les puede revertir. Ahora dicen, mucha gente va a decir, ay, qué mala, que dejó en coma a alguien. La mala es la que pidió el trabajo. O sea, siempre ustedes son los condenados, los juzgados, pero realmente el ser humano es el que pide el trabajo. El ser humano común es el que, oye, quiero que quites la vida a esta persona, quiero que le hagas daño a esta persona, quiero que le quites el puesto, quiero que la dejes sin nada. O sea, que la enfermes. Ellos son los que piden los trabajos. Sí. Tú normalmente haces, ¿qué es a lo que más te dedicas? Bueno, aparte que me imagino las tareas y el estudio de estudiar Derecho en la UNAM e Ingeniería en la UNITEC. ¿Así está bien? Derecho en la UNAM e Ingeniería en la UNITEC, me imagino que te queda poco tiempo para esto y que no te dedicas al 100% obviamente en esto. Pero, ¿qué trabajos haces más? O sea, ¿qué es lo que más te piden? Además, lo que más me piden es tarot, saquitos de protección a veces, pero a veces es de protección, fortuna, la quiromancia. O a veces... Explícales, ¿qué es la quiromancia? La quiromancia es la lectura de las manos, de las palmas, a ver tu tiempo de vida, cómo te va a ir en el amor, qué tal, cómo eres de persona. Más que nada es una lectura profunda hacia una misma persona. Ok. A veces se puede predecir, no sé, decir, mira, tu línea de la vida es muy larga, pero si se dividen en dos, puede que debido a, no sé, a un acontecimiento en tu vida se pueda cortar. Ok. O pueda seguir muy larga si es que no sigues ese camino que te indica. Pues pueden salir muchas cosas de... Endulzamientos, este, amarres... ¿Amarres haces? ¿Amarres... a veces? Sí, sí te funcionan. Sí, pero prefiero no meterme tanto en eso porque les digo, si yo te estoy haciendo una lectura y te digo que va a llegar alguien mejor, no te aferres a esta persona si quieres que le haga un amarre. Porque les digo, puede que funcione, pero no va a ser real. No, al final es pura. Es fantasía, es como lo dice en Harry Potter, dice, prácticamente no es real, no existe, solamente está basado en una ilusión y va a estar en eso un hijo dado de una ilusión, no va a tener el amor suficiente. Traes tus cartas y te voy a pedir que primero nos digas, traes dos tipos de cartas, que nos digas, traes una wicana y una normalita, una que es de tarot normal, ¿no? Sí, de hecho, lo que me gusta decirle a la gente cuando leo las cartas... Ah, no, esa no es wicana. No, esta es una moderna. Ah, sí, es una moderna, sí, ok. Esta es una moderna. Esa, este... Son los mismos, es lo mismo en todos los tarots, solamente que la simbología se ve totalmente diferente. Ok. No podemos ver muy bien, no sé si se alcanza a ver ahí en la toma, este... Ahí se ve, ¿se alcanza a ver? Sí. Ok, los vamos a tirar aquí en la mesa, en esta mesa, pero aunque no se vean, ¿qué crees? Que les dije a algunos seguidores que si querían que les leyéramos las cartas en vivo, una tirada, pero referente a, por ejemplo, mira, aquí está Frida Ugalde, me da su año de nacimiento, 10 de diciembre de 1991, que me depara el resto del año en Salud, Dinero y Amor. Mira, te los voy a poner aquí y vamos a leer unos tres, cuatro, ¿te parece? Así muy cortitos, muy resumidos. Ok. Y tú me dices, a ver, a ver qué les depara. Este es para Frida Ugalde. A ver, vamos. También para que las metamos en el programa, que se sientan también incluidas. Muy bien, a ver, vamos. Incluidos también, ¿eh? Dice que... 10, 12, 91. Ok. Ahí están dos cartas ya en la mesa. Tres cartas en la mesa. Vamos a ver. Dice que qué le depara en Salud, Dinero y Amor. Veamos. Salud. Tal vez tengas algunos conflictos. Ok. Tal vez. No es muy probable, pero es porque no se ha cuidado adecuadamente. Ok. Ha tenido algunas dificultades. Puede que en este año tenga algunas dificultades de salud, pero no van a ser muy fuertes. Vas a salir adelante y todo va a ir mejorando poco a poco. Ok. Dice... ¿Cuál era el siguiente? Dinero, ¿no? Dinero. Va a estar estable. Hasta cierto punto. También con su familia. Es una estabilidad económica muy buena. Pero... Ese es lo que no me gusta. El pero. Si no lleva... ¿Cómo se diría? Una estabilidad y razona bien sus gastos. Va a quedar en bancarrota. Ese es el riesgo que corre. Sí. Porque más que nada ha estado haciendo gastos innecesarios en algunos días. Y el último, ¿qué era? Amor. Amor. Wow. Quiere la buena o la mala. No, no es cierto. O mira. Puede ser una buena y una mala. Pero lo que yo le sugiero a ella es que tome cierta distancia. Porque esta persona puede estarle causando ciertos conflictos. Puede ser ya su pareja actual, ¿eh? Puede ser su pareja actual. Le puede estar causando ciertos conflictos. No del todo grandes, pero... Debe tener cierta distancia. Pensar bien las cosas. Esa carta te dice que te alejes. Que te quedes mejor solo que más acompañado. Es mejor, sí. Porque realmente si está buscando algo más, esta persona le va a causar cierto daño. Debe quedarse diciendo... ¿Sabes qué? Vamos a poner una pausa hasta aquí. Estamos bien. Vamos a tener esta convivencia. Y ¿sabes qué? Si no ve nada bueno ni nada en esta persona, es decir, lo dejamos, ahí muere. Yo voy a seguir con mi vida. Tú sigues con la tuya. Y vamos a ver qué onda con lo demás. Va a llegar alguien mejor. Ahí está, ahí está Frida. Frida Ogalde. Queremos hacer interactivo un poquito este video, aunque sea un video grabado. Verónica López, 11 de 07 de 69. Que es de junio, ¿no? Julio. Julio, ¿no? De... Julio. Julio. Ya yo con los dedos acá. 11 del 07 del 69. 11 de julio del 69. ¿Cómo me depara este año en mi trabajo y salud? Ella nada más quiere trabajo y salud. Vamos a ver. Es una lectura totalmente diferente. Ok. Ahí están para que vayamos viendo qué le depara a nuestros amigos. Esta es Verónica López. Espera. Ah, sí. Las cartas no se ven en la mesa, ¿verdad? Producción ahí. Poquito. Ok. No importa. Bueno, pero las desciframos acá. Ah, y también me dices qué carta es, ¿no? Para los que no están viéndola. Ok. ¿Qué carta sale? Por favor. Y ahí está la tercera carta. Ahora fue en una delta. En un triángulo. Este es un rombo. Bien. A él. Caballero de espadas. Caballero de espadas. Cuatro de... Siempre se me olvida el nombre de pentancles. Ok. Siete de palos. Y... Otra vez pentancles. Diez de... Diez. Diez de... Bueno, le podemos decir monedas. Diez de monedas. Ok. Dijo de trabajo y salud. Sí. Ok. Ella es muy sólida en su trabajo. Es muy fuerte. Ok. O sea, se ha desempeñado de la mejor manera. Debido a esto, tiene un equilibrio. Tiene un buen equilibrio, trabajo, vida normal. Pero... Se le avecinan ciertos problemas porque... Hay una presencia. Una presencia que va a llegar. Que le va a ocasionar ciertas inconformidades. Uh-huh. A menos que la sepa manejar. Puede que esta carta... Eh... Salga... Tal vez dañándola, pero también en beneficio del sentido en el que... Eh... Va a tener... ¿Cómo se dice? Todo lo que dio se le puede regresar de la mejor manera. Ok. Pero si no lo toma bien con esta persona y no pone cierta distancia diciendo... Si le ponemos estos límites, puede que también le afecte y se quede en soledad. Ok. A veces puede pasar. En mi opinión, creo que debería tomar cierta distancia con algunos compañeros. Cierta distancia con compañeros. Ajá. Compañeros o conocidos. Puede que la dañen. Ok. Y ella no se dé cuenta. Vamos con un amigo. Jesús de la Cruz Velázquez, Castillo. 31 de diciembre de 1982. Esto está muy cañón. ¿Cuándo y cómo voy a morir? No, nunca pregunten eso. ¿No, verdad? No. En mi preferencia, no es bueno saber eso porque te atascas con eso. Te atascas al grado de que dices, es que voy a morir así, voy a morir así. Y es que va a ser este día. Mira, te puedo hacer una lectura. Paso, presente, futuro para averiguar realmente si en tu futuro está próxima la muerte. Pero preferiría no leer sobre la muerte, ni cómo, ni cuándo. Porque es como metértelo en la cabeza hasta tal grado que te apaniqueas y dices, me va a pasar esto este día. Pero a veces llega sin avisar. Puede ser de diferente forma. Yo no me enfoco un solo camino. Puedo ver yo una cosa, decir, te puede pasar esto. Este, te va a ocurrir esto. Pero, ¿sabes qué? Después, no sé, puede que yo haya caído en otro día y termines muriendo mucho después. Ok. A ver. Entonces vamos a ver pasado, presente y futuro. Que es preferible. Sí, mejor. Tu pasado es un 2 de copas. Tu presente es un 8 de espadas. Y eso ya me dice que no tienes un buen presente. Sí, ¿verdad? Y tu futuro es un 9 de monedas. 9 de oro. 2 de copas. Estabas en soledad, pero tenías a alguien con quien contar siempre. Tuvo a alguien con quien contar. Alguien que le daba todo. Le daba su apoyo, todo eso. A personas cercanas. Era 50-50. Su relación con todas las personas siempre fue 50-50. Ok. Pero ahora es la víctima. ¿Le están haciendo algo? No. Es la víctima en su misma vida debido a que o no se ha tratado bien, o no lo han tratado correctamente después de mucho tiempo, o le han estado haciendo demasiado daño y aún así está con estas personas. O sea, él está viviendo una vida de calvario, una vida fuerte. Ajá. Aunque él lo toma de buena manera con ciertas personas, sí. Es como, luego yo le digo a mis amigas, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué demonios haces para que me salga esta carta? No me gustan estas cartas por el hecho de, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te metiste? Es un 9 de... Es un 8 de espadas. Un 8 de espadas y está amarrado con los ojos vendados. ¿Su futuro? Pues su futuro, a menos que se liberen a estas personas, si no se libera, este futuro puede ser dañino, solitario y puede que como él pide en su lecho de muerte no haya nadie. Ok. Pero, si toma distancia, si empieza a salir más y conocer a otro tipo de personas, su futuro es muy próspero, muy tranquilo. Va a tener un final muy tranquilo, con gente que realmente lo aprecia y lo quiere. Ok. Dice, sé que puede ser controversear mi pregunta, pero en verdad me ayudaría mucho saberlo si es que existe la posibilidad. Bueno, ya lo contestaste antes, Itlali, que mejor no nos metemos en esas ondas. ¿Por qué puede ser contraproducente para ti mismo? Se te podría hasta dañar. Mi nombre es Saide Díaz, fecha de nacimiento 14 de diciembre del 81. Y mi pregunta sería si mi hijo y mi esposo algún día dejarán de verse como enemigos. Ahí está. Es Saide Díaz, 14 de diciembre del 81. Vamos a ver qué te depara Saide Díaz. A ver. Para esta solamente necesito un sí y un no. Ok. A ver, veamos. Y Reina de Oro y... ¿Cómo se llamaba esta? Siempre se me olvida. Pero las identificas bien. Ajá. Bueno. Esto va a querer decir que habrá un tiempo. Vas a tener que esperar mucho. No va a ser de inmediato. Va a ser mucho tiempo después en el que digan, ¿sabes qué? Vamos a dejar las cosas por la paz y vamos a llevarnos mejor. Va a tardar mucho. Va a tardar bastante tiempo. O sea, tú eres una persona muy paciente. Eres empoderada, eres fuerte. Pero estás empeñada y así estás con las garras de que quieres que estos dos dejen su conflicto de un lado y se lleven bien. Vas a tener que hacer eso de lado y tener paciencia. Más paciencia porque si tú te sigues metiendo, puede que ahí no entren en buenos términos. Oye, Isitlali, y esta reina que es lo que tú dices, que es una persona empoderada, es una persona... Es una persona empoderada. Pero ella es paciente y da la virtud a que tiene que ver las cosas con claridad. Tiene que tener mayor claridad de lo que está ocurriendo entre ellos. Si no, puede que su enemistad entre ellos dos, su esposo y su hijo, pueda crecer y crecer más. Si ella mete la mano pero sin saber realmente el contexto de las cosas, va a ocasionar un problema mayor. Así que, en preferencia, trata de escuchar ambas partes. Ok. Porque si no, tal vez te estés metiendo en algo que no estás comprendiendo. Escucha a tu hijo. A veces los hijos sienten cosas, ven cosas, o tienen ciertos presentimientos de las personas como si no les agradaran. O tal vez tuve una experiencia que no le gustó. Y luego habla con tu esposo para ver qué está ocurriendo. Puede que entre ellos haya ocurrido una enemistad que tú no te diste cuenta. Ok. Bueno, pues ahora vamos con Guadalupe F. Santana. El primero de octubre del 1971. Guadalupe F. Santana. ¿Podré tener a mi hijo pronto ya con nosotros? Y la otra es si se podrá lo de mi pensión de viudez respecto a mi salud. Gracias. Que si va a tener a su hijo pronto, que si se podrá que ella gane su pensión de viudez y su salud. Ok, a ver, veamos. Ah, su hijo de Guadalupe está preso. Ok. Está preso. Entonces, veamos. Oye, bueno, sí. ¿Esta podemos hacer dos tiradas o en una sales todo? En una puede salir. A ver, adelante. Gracias. Serán un poquito más de cartas, pero sí puede salir todo. Se llama Guadalupe F. Santana. Primero de octubre. No, de noviembre. Octubre. Octubre, octubre. Octubre. Sí. Primero de octubre del 71. Vamos a ver qué sale para Guadalupe. Esa es una tirada especial. Tienes tres cartas en horizontal, una abajo y una quinta arriba de la de en medio de horizontal. Esa tirada, ¿cómo se llama? Por lo regular también se asocia con el trabajo y la salud. Ok. Vamos a ver qué sale. Se abre primero la que está hasta arriba. La que está abajo. La que está abajo. Ok. Órale. Sigue, bueno. Tres espadas. Iremos tirando para descubrir toda la historia. Ok. Un juicio. Un juicio. Sí, es. Un volucre a su hijo. Ok. Un volucre a su hijo. Exactamente. El as de palo. Ajá. Ah, no había visto que tienes otra acá. El sol. El sol. Oh, la emperatriz. La emperatriz. Y la emperatriz. A ver, veamos. Ella está en conflicto, obviamente, por lo de su hijo y la pensión, obviamente. Ok. Ha tenido dificultades para obtener ese, bueno, la pensión, más que nada. Ok. Con su hijo ha tenido también, a pesar de que ella lo adora, al parecer ella lo adora mucho. Lo adora con todo su corazón. Se va a abrir una oportunidad para tu hijo. Solamente si sigue el comportamiento adecuado. Ok. Porque ha tenido bastantes conflictos ahí adentro. Tal vez no ha actuado de la mejor manera tu hijo, pero puede, puede que obtenga la libertad. Puede. No te estoy diciendo certeramente de que pueda llegar contigo. Porque debido a los conflictos, a veces no ha tenido la mejor actitud. Y puede que le den otro poquito más de tiempo ahí. Ok. De su pensión, ¿crees que se libera eso? Sí. Puede ser una próxima porque, este, tanto, ella va por un buen camino. Puede que tanto con su hijo como con la pensión, puede que sea un mejor día. Como se diría, se ilumine. Sí, porque sale el sol. Yo veo algo brillante porque prácticamente significa que está algo bueno por venir. Va a venir algo bueno. Eso tiene que involucrar tanto tu salud como tu hijo como tu pensión. Va a ir, ¿cómo se dice? Va a ir mejorando poco a poco. Ok. No te preocupes, todo va a ir mejorando. ¿Y salud? Va a ser más fuerte. ¿Más fuerte la salud? Más fuerte. Prácticamente, aquí, ella, debido a conflictos que de seguro ha tenido antes, tal vez no le ha ido bien, pero como el futuro es más brillante para ti, eso también va a afectar en tu salud, pero de manera positiva. Ok. Te vas a poner mejor, no te preocupes. Ahí está, para Guadalupe F. Santana, de 71. Y vamos a terminar con Mauricio. Buenas tardes, dice, me llamo. Ah, este es para Mau, que le mandaron Mau. Bueno, Imelda Ham Ortiz, 7 de abril de 1981, me gustaría saber cómo estará el ámbito familiar, economía y salud. Imelda Ham Ortiz, 07 de abril de 1981. Y vamos a terminar con esa. Va a ser una similar, así, para que salga todo. Perfecto. Serían una carta en medio, una carta arriba, en transversal, horizontal y vertical, o vertical y horizontal y, este, dos a los lados, una arriba y una abajo. Norte, sube a este oeste, para ponerlo así, que se entienda. Ok. Esta es Imelda Ham Ortiz, 07 de abril de 1981. Vamos a ver qué le depara. Otra vez esa. Uy. Es que estas personas han enfrentado muchos conflictos. Sí. Demasiados conflictos. Han tenido muchos problemas, pero también los han sabido afrontar. Mira la reina de espadas. 7 de copas. 7 de copas. ¿Cuál es bueno? 3 de oro. De oros. Otra vez. Ok. Mira. Ah, mira. La estrella. Ok. Ha tenido muchos conflictos, por así decirlo. Tu familia también ha tenido conflictos entre sí. Es lo que me estás dando a entender. Ajá. ¿Puede mejorar? Sí. Porque hay alguien, como dice, que les pone el tope a todos. Que dice, ¿sabes qué? Te tienes que calmar y hacer bien las cosas. Pensar bien las cosas. ¿Por qué? Porque debido a todas las cosas que han estado teniendo, han tenido ciertos conflictos. Lo cual, incluso aquí se ve en el 7 de copas. Ajá. Han tenido momentos buenos, momentos malos, momentos turbulentos. Han sabido salir adelante. Y debido a eso, siguen saliendo adelante. Han trabajado demasiado por ello. Trabaja demasiado. Lo cual, eso puede ser que su economía también no haya sido la mejor. Ajá. Pero, también quiere decir que puede, ¿cómo se dice? Puede mejorar. Ajá. Junto con su salud. Solamente que se ha estado sobresforzando por mantener un buen ambiente. Ok. Mira, si tú eres más, una persona más serena, puede que esas ilusiones, esa ilusión que ella tiene de que todo vaya mejor, sí, va a llegar. Va a llegar. Pero solamente si ella comienza también a preocuparse por sí misma. Porque se ha estado preocupando más por otros que por ella misma. En su economía está ayudando más a otros que a sí misma a veces. Y también en su salud se ha preocupado y puesto más a otros adelante de ella en vez de para sí misma. Se ha estado causando daño. Así que, en mi opinión, creo que tómate un viajecito, un tiempo para ti, para que puedas relajarte y poder reacomodar tus ideas. Porque también estás metiendo mucho a tu familia en tu vida, por lo que veo. Hay uno muy importante que me gustaría terminar con él, porque no lo habían leído, pero está muy, muy cañón. Erika Sepúlveda, octubre 18 de 1977. Pero ve lo que pregunta. Quiero saber si hubo algo raro o alguien involucrado en la muerte de mi mamá. ¿Tu mamá? Puede que sí. Si ella presiente eso. No, no. Es nueva. ¿Es nueva? Sí, esa es una tirada. Dice que alguien en la muerte de su mamá. Sí. Vamos a ver. Si pensaste que era la pasada. No, no, pero como era nueva, pensé, si ella pensó que alguien estaba involucrado en la muerte de su mamá. Es que siempre, ¿verdad? Siempre cuando sospechas, sientes, el cuerpo siente, la mente siente. Bueno, de hecho, esta es una historia muy trágica. Lo puedo hacer mientras doy la tirada. A mi tío lo mató una santera. Ok. En paz descanse, mi tío. Yo digo, mi tío debió ser un santo. En la iglesia lo debió hacer santo. A veces pienso eso. Pero es porque a mi tío le tenían tanta envidia. Mi tío trabajaba en el ámbito político. Ok. Uno ya de ahí sabe, ¿no? Sí, claro. Pero esta mujer era de cuyo partido no se debe decir. Ajá. Este. Le tenía tanta envidia a mi tío. ¿Pagó porque le hicieron eso? Hay unos brujos por allá, por el Estado de México. Ajá. Bueno, ya dije, ¿dónde está? Sí. Pero este... Esta mujer pagó con tal de dañarlo. Al grado de decir, ¿sabes qué? Este, yo quiero que le pase esto y esto. Porque se quería quedar con su plaza. Ajá. Y bueno, como a mi tío siempre lo ascendían por hacer tan buenas cosas, por tener tan buenos proyectos y por ayudar a todos. Le tenían envidia entonces. Sí, tanta envidia. Mi tío nunca comió nada malo, nunca hizo nada malo. Y qué extraño que la persona más sana de pronto tenga cáncer terminal de estómago. Claro. Se puso a tal grado que... Sí le dieron algo para... Sí. Esta es Erika Sepúlveda, octubre 18 de 1977. Quiero saber si hubo algo raro o alguien involucrado en la muerte de mi mamá. Hubo una persona. Una persona. Hubo una persona, por lo que veo. En la carta de la justicia y del 5 de oro, este... Sí hubo alguien involucrado porque no estaba de acuerdo con ella. Ok. Estaba en contra. De ella. Sentía tanto envidia como molestia y un odio. Entonces tu mamá, a pesar de que actuaba de cierta manera, esas cosas le pasaron, por así decir, factura mediante esta persona. Y aunque tu mamá trató de hacerlo mejor con el 7 de espadas, ella fue alguien que peleó, que lo intentó, que trató. No pudo. Así como mi tío. No pudo. A pesar de que lo pelearon, lo intentaron y estaban aferrados a que tenían que salir adelante, no pudieron. Porque alguien no quería a tu mamá. Sí hubo alguien. Alguien no quería a tu mamá. Y de hecho se da mucho. Claro. Hay muchas personas que, por envidia, por coraje, por enojo, no quieren. Y dicen, le voy a hacer un trabajo. A ti te han pedido que le hagas daño a alguien, ya lo hiciste una vez, pero no lo vas a volver a hacer. No. No, es... ¿Qué te pasó después de eso? Como en ese momento no estaba acostumbrada ni nada de eso y era de las primeras cosas, me enfermé, así medio fiebre, me puse muy mal. Me sentía muy mal, sentía mal la energía. Por así decirlo, como dicen, pues, dice, me voy a hacer la limpia yo. Y solamente así pude sacarme parte de esa energía. ¿Por qué? Porque decir, no, yo ni siquiera quería hacer esto, pero lo hice porque yo confié en una persona que no era. Entonces llegas al daño, al impulso, dices, bueno, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, es tanto, la cotización, bla, bla, bla. Y hacerlo otra vez, no, porque se siente, se siente aquí en el estómago y luego sientes como te sube, te sube, te sube, te sube. Y sientes como la parálisis del sueño, no puedes hablar, no puedes mover, no quieres ni comentarlo, no quieres estar enfocado a nada. Te duele, te sientes mal, te sientes mareado. Cuando no estás muy familiarizado con estas cosas y prefieres no hacerlo, te sientes mal, te enfermas, a veces te afecta. Pero cuando ya estás familiarizado y haces este tipo de cosas, solo sientes como una energía ligera y ya cuando termina se va. Se va porque se la enviaste a esta persona. Tú empezaste a sentir cosas, empezaste a tener alucinaciones, visiones, algo que te dio a entender o te diste cuenta que tenías algo especial, ¿no? Sí. ¿Qué le recomendarías a los… nos ven niños, no deberían de vernos niños, pero nos ven niños. Tengo seguidores hasta de un año y medio, dos años, entonces imagínate. ¿Qué le recomendarías siendo tan joven y que ya tienes 10 años en esto? ¿Con qué empiecen? Porque, bueno, no vas a parar su desarrollo. El que nació para hacer algo va a luchar por eso. Entonces, es por demás que la gente, la gente tenga… ¿Cómo te podría explicar? Entre más le prohíbas algo… Más quiere hacerlo. Más quiere hacerlo. Entonces, mejor dale un consejo de cómo hacerlo. ¿Qué puede empezar si quieres ser brujo? Si tiene algún don, ¿qué puede empezar a hacer? Lo primero es decirles, no estás solo. Aunque tus familiares digan que no quieren eso, que estás loco, porque me lo han llegado a decir. No estás solo. Hay personas que también pueden. Pero no inicies con cosas fuertes. Inicia primero con un libro. Un pequeño libro que donde lleves ahí lo que estás haciendo, lo que puedes hacer, lo escribas. Digas, hoy me sucedió esto y yo estaba pensando que iba a suceder, no sé. Por ejemplo, que iba a llover y se rompió una tubería en mi cuarto. No sé. Y poner, escribir este… Hoy vi un fantasma. Decidí tal vez hablar con él, pero no en el grado de molestarlo, invocarlo. Cosas así. Y también estudiarlo. Porque a veces quieren meterse en este mundo sin conocerlo previamente. Primero, conócelo. Conócelo, adéntrate, trata de entenderlo. Trata de comprender lo que eres. Porque si no lo haces, a veces puede que te termine rebotando y te afecte al grado de que digas, no, ya me siento muy mal, no lo voy a volver a hacer, pero te estás, ¿cómo se diría? Sellando, te estás impidiendo ser tú mismo. Así que lo que yo te sugiero es, estudia, escríbete en un diario para poder saber lo que estás haciendo, tus mejorías, las cosas que haces, las cosas que ves y también comenzar a estudiar. Hay libros de práctica. Hay muy buenos libros. ¿Recomiendas alguno? El libro de la bruja verde. Ok. ¿Cómo se dice? Mandamientos huicanos. Ok. No es muy fácil de encontrar, la verdad. En el Chopo, ¿no? Bueno, si son de México, en el Chopo, si no en... Sí, ajá, podría. También este... ¿Cómo se llama? El diario de la bruja. Es un buen libro que te introduce más que nada a qué soy yo, bueno, cómo inició esto, por qué yo me denomino bruja o brujo. Es un buen libro para que tú sepas si realmente te sientes identificado. De hecho, tiene dos, son muy buenos, dos tomos, los recomiendo. Y también la Biblia de San Cipriano. Pero eso solamente si quieres conocer más allá. Es más ocultista, también te revela más cosas, te muestra otras cosas. De hecho, tanto los mandamientos huicanos como la Biblia de San Cipriano demuestran ahí las diferencias entre brujería, huicano, hechicería, cómo se divide en cada una, qué se plantea, lo que se hace en cada una, incluso la necromancia, todo eso. E incluso ahí te dice qué es mejor hacer, qué no es bueno hacer y cómo conllevarlo. ¿Qué es la necromancia? Para que ellos sepan. La necromancia, bueno, podríamos decirlo así, puede ser tanto necromancia como medium, pero en el sentido de la necromancia es cuando ya tienes el contacto con los muertos. Cuando ya estás haciendo ahí el contacto directo, ya estás trabajando con ellos, ya los estás utilizando. A veces, en muchos ámbitos, no los usan en buenas cosas y a veces los usan para dañar. Por ejemplo, lo que hacen los, el Paloma Yombe, trabaja él mucho con los muertos. Ajá. Ok, esos libros, el Grimorio de San Cipriano es fuerte, fuerte, no más tengan cuidado porque son libros, son textos fuertes. Pero está bien, o sea, y que se informen porque yo conozco a algunas brujitas que les haces alguna pregunta y no saben ni sus orígenes, no saben ni a qué linaje se dice en Wiccas y cuando te das cuenta su familia ni siquiera viene de Wicca, su familia viene de bruja clásica o de bruja europea o viene de otro tipo de… A lo mejor, tengo una amiga que ella hace muchos años se decía bruja y ni siquiera era una bruja como tal, era una divina gitana por parte de su tatarabuelo, entonces, bueno, de su tatarabuela, de sus tatarabuelos. Entonces, siempre, primero, sentar las bases de dónde vengo y si no vienen de ningún linaje, se pueden hacer, pero hay que estudiar mucho. También hay que tener precaución, si no vienes de ningún linaje y decides practicarlo, a veces hay que tener precaución porque te termina rebotando y no en el mejor sentido. Puede que digas, ¿sabes qué? Voy a empezar esto así, como si nada, me late, ya me gustó esto por la moda, a veces algunos lo hacen por la moda. Y agarran y dicen, voy a practicar, voy a hacer esto, voy a intentarlo. Pero a veces dicen, es que no me sale, puede que te rebote porque no te educaste de la mejor manera para entender lo que estás haciendo. Yo me determiné wicana, pero por el hecho de que no solo quería hacer una cosa y no quería dedicarme a lo que… O algunos ancestros del santerismo, de hacer cosas por egoísmo, de hacer cosas de trabajos nada más por ciertas razones, por dañar, utilizar, o sea, decirme, es que soy medio, soy santer y todo eso. No, preferiría dedicarme a un todo por un todo y también ayudar a otros. ¿Tú vas a seguir estudiando, obviamente? ¿Estás estudiando ingeniería en qué? Ingeniería química en la UNITEC. Ingeniería química en la UNITEC y en la UNAM, derecho. Sí. ¿Qué te depara el futuro a Citlaly? ¿Qué le depara? Una empresa. ¿Una empresa? Una empresa propia que estoy haciendo. Ok. ¿Esa empresa de qué es? ¿Podemos saber? De cosmética dermatológica. Para las personas como yo, soy sumamente alérgica a todas las marcas, aun si son naturales. Ok. Entonces, este, yo no estoy parada de, ah, este, existe Natura. Existe Anastasia. Natura te daña la piel. A muchos no lo dicen. Anastasia, a pesar de que es natural, me llegó a dañar. No en todos los casos existe. Pero dije, hay casos como yo, como otras personas, como otras mujeres, otros hombres que les gusta el maquillaje, todo eso, que son dañados. ¿Ya estás trabajando en eso? Sí. De hecho, ya tenemos página. ¿Ya tienes página? ¿Cómo se llama? Sí. Y Tonic Cosmetics. ¿Y Tonic? Cosmetics. Y Tonic Cosmetics. Y Tonic Cosmetics. ¿Cómo se escribe Y Tonic? Y latina T-T-N... Ah, no. Y latina T-T-O-N-I. Y Tonic Cosmetics, con doble T. Ok. ¿Y tienes alguna de, o nada más es de voz a voz, este, de recomendaciones cuando lees las cartas, cuando haces trabajos? Cuando yo los hago, sí llega a ser de voz a voz, o también llego y me presento, a veces, este, en algunos clubes en los que estoy, pego mis carteles, este, también hago propaganda en los grupos de Instagram, de WhatsApp, Facebook todavía no tengo. Ok. Cuando tengas, nos avisas para ponerlo. Y realmente, bueno, pues, estamos viendo una nueva generación de brujas, de brujos. Ya tenemos ahí a Unicornio Negro, el brujo más joven en la historia de México. Y es el brujo mayor de México, es el brujo mayor de Catemaco. Entonces, estamos viendo esta nueva generación en donde, pues, ya no traes una túnica, ya no vienes con una indumentaria extraña. Ya si tú sales a la calle, la gente no te va, a menos que sean muy fijados, podemos ver algunos símbolos allí que te pueden identificar como, ah, bueno, pues, ella trae algún tipo de protección, trae algún tipo de símbolo, de sigilo, de sello, que puede significar algo. Pero el que te vea, va a decir, bueno, trae un ojo, no sé si sea ojo de oro, o sea, no hay como tal una representación de bruja. Sí. Así ya son las brujas y los brujos nuevos. Viene aquí mi amigo Unicornio Negro y viene con shorts o viene con unos pants muy casual, viene a veces hasta de vestir. Ya no es como antes. Tenemos que acostumbrarnos a que la modernidad tanto llegó a las iglesias que eran tan ortodoxas. Ahorita tienen páginas web, tienen programas en televisión, transmiten en vivo, hacen una parafernalia, hacen escenarios padrísimos, ya tienen sets de televisión. La brujería también se está modernizando y como estas brujas, ¿cómo se llamaban las brujas? La película que me comentaba. Jóvenes brujas. Jóvenes brujas, pues vemos que visten a la moda, ¿no? Sí. Ya visten a la moda y ya son una nueva generación la cual pues está pegando muy fuerte. Hay mucha gente que me está escribiendo, mucha gente, te lo prometo, que quiere venir al podcast, contar su historia y son no mayores a 25, 27 años. Y todos brujas, brujos, esotéricos, adivinadores, mediums. Y vamos a estarles dando la oportunidad aquí en este podcast de que se expresen y ya tú eres el que vas a decidir si está bien o está mal. Y no decidir a lo mejor, vas a dejar tu opinión. Pero creo que los que deciden si están bien o están mal, bueno, pues son ustedes mismos que tienen la libertad y libre avedrío de hacer lo que quieran. Citlaly Venegas, te agradezco mucho haber estado aquí. Y de verdad te invito a una segunda charla próximamente y cuando tengas algo importante que no sé, a lo mejor vas a hacer un trabajo fuerte o tienes algún caso interesante que podamos nosotros documentar, invítanos y estará muy padre llevar las cámaras allá contigo. Muchas gracias y de verdad bendiciones. Bueno, gracias a ustedes. Realmente me gustó estar aquí, contar esta experiencia y demostrar que realmente nos hemos cambiado demasiado. Hemos mejorado, nos vestimos igual. Somos como todas las personas, no importa. Y si llego a hacer algo mayor, pues claro que están invitados. De hecho, espero no hacerlo porque una amiga está entre sí, sino un trabajito en un cementerio. Un trabajo en un cementerio. Sí, pero estoy así de, ¿estás segura que quieres hacer esto? ¿Vas a hacer un entierro? No, 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 prefiero eso, no es, quiere hacer otra cosa. Ah, ok, perfecto. Está bien. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. A ti, gracias. Chao. Bye.